¿Cómo empezar en el DLC de Elden Ring? Ya imagino que habrás derrotado a Mok y a Radan para poder entrar al DLC y si no lo has hecho hay un video que te lo explica de cómo entrar al DLC acá en el canal pero ya habiendo entrado estarás en la llanura de las tumbas una llanura que nos recordará muchísimo a Necrolimbo porque apenas entrar, apenas ver todo eso vemos a un gigante de fuego que pudiera ser el símil al gigante perdón, al centenial agreste de Necrolimbo ese inicial que nos encontramos y que siempre todos fuimos de una a pegarle a ver si lo podíamos derrotar y ya después de un par de encuentros entendimos que no podemos ir a golpear de una vez al jefe más grande y esa es la enseñanza más grande que te da en Elden Ring no ir directamente a golpear al jefe más grande tenemos que ir a explorar es lo más importante y el mejor consejo que les puedo dar explorar es lo principal en este juego para que vayas encontrando nuevas armas, nuevos poderes, nuevos hechizos nuevas armaduras, nuevos talismanes, etc. esto te va a ayudar muchísimo a también entender un poco la mecánica dentro del juego de los nuevos enemigos también que salen y que tienen nuevos ataques, mucha agresividad y más que eso también nuevas formas de también nosotros atacarlos de derrotarlos siempre teniendo en cuenta que hay que ir con cuidado en este tipo de juegos pero lo más importante es el nuevo sistema de niveles porque acá en el DLC pareciera que iniciáramos de cero independientemente del nivel que ya les digo el recomendado como mínimo es 120 o lo ideal sería que estuvieran ustedes por lo menos en nivel 150 siempre teniendo en cuenta que esto es en base a tu primera partida dentro de Elden Ring ya en base a eso necesitas mejorar a tu personaje dentro del Reino de las Sombras en el Reino de las Sombras el nivel que se utiliza o el fragmento que se utiliza para mejorar es el fragmento del árbol umbrío este fragmento te ayuda a mejorar tanto tu ataque como defensa ojo que también está su parte espiritual que es para las invocaciones para mejorar tus invocaciones y que también resistan más y hagan más daño todo esto es muy importante independientemente de que juegas con invocaciones ojo porque también esa parte espiritual mejora la vida y resistencia de Torrente tu fiel corcel o como le dicen por ahí la cabra moto que nos va a ayudar a movernos dentro del mundo es muy importante que también mejores este nivel simplemente para que Torrente no la eliminen rápidamente los enemigos ya teniendo esto en cuenta lo recomendable es ir subiendo cada vez que consigamos algunos de estos fragmentos umbríos e ir explorando para que siempre que vayamos cambiando de zona tengamos un nivel más o menos adecuado a la misma teniendo muy en cuenta y acá un consejito gracias a Fextralight una de las páginas que se dedica a guías de videojuegos y además de eso a lo que es especialmente Souls tiene aquí un pequeño mapa donde nos indica como que el nivel por zona y la verdad está bastante bien hecho y estoy muy de acuerdo con lo que plasma acá siendo también realistas en que puedes pasarte algunas zonas de mayor nivel como me ha pasado a mí de capaz la zona está a nivel 5 y tú estás a nivel 3 y no pasa nada siempre recuerden que estos niveles son en relación al nivel de los fragmentos del árbol umbrío de lo que te da la bendición del reino de las sombras que es el apartado por donde puedes mejorar siempre en tu punto de gracia ojito con eso es como un subida de nivel normal pero se llama de diferente manera bendición del árbol umbrío ahora lo ideal sería ir explorando como les decía al inicio todas las zonas lo inicial sería la llanura de las tumbas tú exploras por ahí vas yendo a las diferentes sitios donde capaz hay unos enemigos objetos puedes ir a las prisiones y acá pasamos a un punto muy importante cada vez que vayas a una zona lo que más te recomiendo es ir primero a las prisiones y también a lo que serían las forjas estas que parecen bueno simplemente como una zona de herrería llena de lava estas cuevas son muy importantes también porque te otorgan armas de momento yo no conozco ninguna de que tengan un jefe capaz hay alguna que tenga un jefe pero de inicio son más como para farmear obtener mejoras y obtener algún arma bastante interesante recomiendo siempre que vean una explorarla en profundidad en las prisiones conseguirás también mejoras o objetos interesantes pero también encontrarás algún otro jefe que te ayudará a mejorar tu técnica y tu habilidad dentro del DLC y luego tendríamos los mausoleos estos mausoleos son simplemente unas tumbas que están resguardadas por el espíritu de un jefe de normalmente algún humanoide o sea de algún enemigo del tipo humano el cual si lo derrotas vas a conseguir por lo general su armadura y armas que te van a ayudar muchísimo porque las armas de este DLC y las armaduras son también muy importantes están bastante fuertes y son muy interesantes siempre recorre para eso para conseguir tanto cenizas de guerra como lágrimas y otros objetos que te pueden ayudar a mejorar dentro del DLC pero lo más importante es el factor del fragmento del árbol umbrío para poder resistir más ya una vez explorado y teniendo muy en cuenta una cosa te parecerá que no podrás pasar de zonas pero el mundo está muy interconectado porque no es que bueno ya explore la llanura de las tumbas me voy de una vez a Velourad a la torre de Velourad y me voy a enfrentar al león danzante o me voy al castillo de Encis y me enfrento a Relana no no muchachos puedes seguir explorando aún más zonas puedes literal explorar casi todo el mapa del DLC sin necesidad de enfrentar a ningún jefe legendario es decir digamos los jefes que pudieran decir los principales por ejemplo desde la llanura de las tumbas te puedes ir al frente del castillo de Encis y de ahí del frente del castillo de Encis puedes ir a la parte sureste bajando por una pequeña colinita vas bajando poco a poco y vas llegando a una zona de veneno ahí te vas a encontrar también con lo que es un salto espiritual que ojo están sellados tienes que quitarles el sello romper otro sellito que está por otro lado y esto se van a activar y por ejemplo desde este que te estoy mostrando acá puedes llegar a los altiplanos sombríos esta otra zona que la otra forma de llegar pudiera ser venciendo a Relana y en vez de vencer a Relana y pegarte con un muro capaz por un par de horas acá puedes llegar rápidamente seguir explorando mejorando tu personaje consiguiendo más cosas venciendo a otros jefes probando nuevas armas y esto te puede ayudar mucho en tu primera partida les dejo simplemente este camino de inicio porque hay muchos otros más importante los saltos espirituales no son la única forma de avanzar también hay muchas zonas subterráneas así que es muy importante que revisen todo que exploren repito el consejo más importante que les puedo dar es que exploren el mapa de Elden Ring hay muchas zonas subterráneas que te pueden llevar a una zona totalmente distinta totalmente nueva donde puedes pasar horas de exploración es un juego muy completo es un DLC muy completo ya no sé si es una expansión o un juego pero la realidad es que es muy completo y la forma de iniciar les digo que la mejor es esta explorando gran parte del mapa y luego si dedicándote a ir a las mazmorras más grandes como puede ser la torre de Velourad el castillo de Ensis o el bueno la fortaleza sombría todo esto yo creo que lo deberías hacer ya habiendo explorado el mapa en general para poder ya enfrentarte con un nivel acorde y que también con un poco más de experiencia dentro del DLC porque el DLC cambia un poco la experiencia del juego porque si es verdad que los enemigos son más agresivos pero que esperabas es un Souls es un DLC de un Souls de Front Software tiene que ser difícil tiene que ser retador pero no difícil porque sea injusto tienes invocaciones puedes invocar muchas cosas más y hay hasta objetos que mejoran las invocaciones dentro de este mismo DLC sin más muchachos pasen el juego como ustedes quieran disfruten que nadie les diga que no pueden invocar una ceniza que no pueden invocar esto que no pueden usar esto pasen ese juego como más quieran recuerden que los Souls no es que sean difícil es que son un reto y el reto es pasarlo como tú quieras y que lo disfrutes sin más disfruten este DLC que para mí es el GOTY de este año y nos vemos en el Endring Shadow of the Earth 3 y nos vemos